La vida es un emprendimiento. Desde que naciste estás en esta aventura. Este es tu proyecto. El principal activo en este juego eres tú. Que nadie diga lo contrario. Así como tu historia está llena de éxitos que todos alaban, son las cicatrices las que más te han enseñado. Noches sin dormir, días sin comer, separaciones e incluso vicios marcan lo que es el lado B del emprendimiento y que muy pocos conocen. Quien diga que nunca ha pagado el costo de su emprendimiento, miente. Y hoy lo vamos a saber. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Jaime Emprende. O sea, yo. Últimos capítulos habíamos dicho que de repente debíamos llamar Jaime Jouta, no lo sabemos aún. Pero bueno, soy Jaime Jouta y en este capítulo vamos a conocer el lado B de dos emprendedores e inversionistas muy conocidos en redes sociales que se dedican a ellas. El glamour, las fotos y lo que han tenido que sacrificar para ser parte de esta nueva tendencia. ¿Se vive de las redes sociales? También lo vamos a saber. Así que le damos la bienvenida a don Nico Mago Palacios y a don Francisco Javier Hugo Ackermann. ¿Algún seudónimo? Pancho. Pancho. Últimamente antes no. Muy bien. ¿Cancho? No, no, no. Se pueden presentar por favor, don Nico, partamos contigo. Dale, hola a todos acá, Nicolás Palacios. Efectivamente, como bien dijo Jaime, ahora vivo de las redes sociales. Me dedico 100% a eso. Partí el 2017 con mi canal de YouTube, agarro vuelo, trabajé toda una época de carrera laboral, emprendí, las cagué, aprendí y acá estoy dedicándome 100% a eso. Bien. Resumen, súper ejecutivo. Muy bien. Súper ejecutivo. Muy bien, Pancho, tú. Tienen entrevistas nuestras en todos lados, en redes sociales. Ya los conocen también, pero una breve reseña. Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Ackerman. Me dedico a la industria inmobiliaria hace ocho años y hace dos años me enamoré de la educación financiera. También me mandé bastantes ranazos personales. Estuve sobreendeudado, con mucho sobrepeso, más que hoy día todavía. Y en ese minuto decidí cambiar mi vida. Me puse a aprender a ahorrar. Eso me dio pie para invertir, para renunciar, para armar emprendimientos. Y hoy día vivo tanto de las redes sociales como de algunos emprendimientos personales que estoy haciendo. Muy bien. Ejecutivo. Ejecutivo también. Vamos con preguntas, porque acá vamos a hablar de las redes sociales y del emprender en redes sociales, que para muchos, yo conozco al Nico y lo hemos tenido en otros programas, Educar, Educar, Educar. Después viene siempre una retribución y eso es muy bueno, pero aquí también se vive de los seguidores. Apúntense. ¿Quién tiene más seguidores en redes sociales? Un, dos, tres. No, muy bien. Pero hay una red social que tal vez se le está pasando, YouTube. ¿Cuántos seguidores en YouTube, Nico? 79.000. 79.000, tú, Pancho. Y aparte esa es la red social que paga. Y esa es la red social que paga, ¿y tú? No, 6.000, 7.000. Entonces andan, no, pero tú viste a escapar con TikTok. Y con Instagram también. Y con Instagram también. Pero ha sido meteórico también, ¿verdad? Ha sido meteórico. Meteórico. ¿Hace cuánto partiste en Instagram? Mira, hace cuatro meses tenía 20.000 seguidores. ¿Y ahora? 96.000. Yo hace cuatro meses creo que subí 500 seguidores, para que vean que no es... Yo subí a 5.000 al día. No, es una locura. ¿Cuál es el consejo para estar subiendo... Y sin pagar, ¿no? Sin pagar publicidad. No, nunca ha pagado mía. ¿Cuál es el consejo para estar subiendo esas tasas en Instagram? El primero fue el que me dijo Francisco. Reels todos los días. A mí me encanta dar consejos a que el otro les vaya bien. Muy bien. Sí, así que grande. Ahí Pancho me enseñó. Y la constancia, la disciplina y que impacte. A mí me encanta decir cosas polémicas. No por ser polémico, pero sino por el hecho de que cuando tú dices algo absoluto, da pie a opinar. Sí, no da algo gris. Si haces algo gris, nadie comenta. O sea, yo hago ese video perfecto, técnicamente perfecto, y nadie lo ve. Porque dije todo bien, no hay nada a copinar. Muy bien. O sea, siendo disruptivo, saliéndose de estas áreas grises, se impacta y obviamente tiene resultados como estar creciendo de forma medio teórica, ¿o no? Ahí yo discrepo un poco, pero obviamente entiendo que funciona. Porque esos son videos, y yo he visto incluso competidores míos de la industria inmobiliaria que dicen frases como, la casa propia es de tontos. No sé, así como, bien categórico. Entonces, deja la ambarra y después explica con argumentos, qué sé yo. Y yo soy muy de los dependes. Para mí todo es depende. Depende, la inversión es gris. Y igual me he convertido en el número uno en Instagram. Está bien, está bien, pero ahora vamos a resultados. Igual que una empresa. Yo puedo estar hablando con mi competencia, estoy tomando un desayuno, y yo me siento muy contento porque mi empresa es una empresa que todo el mundo quiere, que me ha sacado todos los premios. Y cuando tiramos los balances, los resultados de aquel le está yendo mejor, yo digo, chuta, parece que yo soy el, en resultados monetizados, no soy tan bueno. ¿Vive de redes sociales? ¿Cómo le está viendo a usted? Increíble. Yo me atrevo a decir que gano más que todos los otros influencers. Sí, yo le creo porque el Nico se pone metas de Luca muy establecida. ¿Podríamos hablar de cifras? ¿Se atreve? Yo me atrevo a decir el mínimo, 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 el desde, que si no yo no vivo mi estilo de vida. Yo por lo menos tengo que ganar siete al mes. Es el desde. ¿Por redes sociales? No, no, en total. Pero eso siempre lo paso con harto, con harto orgullo. Muy bien he juzgado, Pancho. Yo puedo decir que mi mínimo, para mantener como el estándar de vida actual, estrés, lo paso con creces también. ¿También? Sí. O sea, podemos decir que las redes sociales son un canal que se puede monetizar, que está teniendo contenido, que en este caso son distintos, porque ya estamos encontrando diferencias. Nico es más agresivo, va más al choque, es más, se sale del área gris y Pancho junto con la polera. De hecho, a mí me ayudan los otros influencers porque me retan, me dicen, Pancho, tú eres el que más tiene y cobras menos que no puedes ser y me empujan a tirarme para arriba. Y eso es la inversión es similar con el color negro que tiene, que es disruptivo, que obviamente marca una tensión. Pancho está con un color gris. Yo soy blanco. Yo soy bastante también. También es tirado por un lado. Yo soy bastante tirado por un lado. No, que el yi y el yang, pero cuando habla, es verdad, en sus inversiones son parecidos también. Viste, es que mira, inversión, emprendimiento. Tú dirías para las inversiones no. No, yo soy malo para las inversiones, pero para las inversiones ustedes también son, tienen el mismo... Se ve reflejado este mismo perfil en las inversiones con lo que hemos conversado con Pancho. Donde yo soy un poco más extremo, agresivo y Pancho efectivamente más conservador, cada vez se pone más agresioso, sí. Sí, pero tengo como una faceta conservadora porque tengo obviamente el background inmobiliario que es el que más me pesa al final y me encanta y donde más me manejo y donde mejor me he ido. Y las otras inversiones me he ido agarrando, obviamente, me he metido en el mundo de las criptomonedas, me he metido en el mundo de, no sé, por la renta variable, un poquito más extrema, en acciones en empresas tecnológicas, pese a que se venía el de escalabre. Pero me he metido en altas industrias más riesgosas y eso también aprendiendo de los demás. Y al final cuando uno aprende está dispuesto a tomar, o sea, por lo menos en mi caso, con el aprendizaje me puse dispuesto a tomar riesgos adicionales porque, y no solo el aprendizaje, el aprendizaje más tener solucionado lo básico. Cuando tú ya tienes plata ahorrada, tienes colchones, por ejemplo, no sé, pues tú dices, oye, tengo un ahorro suficiente para vivir dos, tres años sin trabajo, te atreves a tomar ciertos riesgos porque tienes plata para poder hacer riesgos que no sacrificas tu diario vivir. Por ejemplo, cuando yo vivía del mes, que eso me pasaba en el 2019, si yo no trabajaba ese mes, no tenía ni idea, no podía pagar la rienda. Yo entiendo, pero eso es una visión, es un estilo de viejo con la cual tú llevas tus inversiones. Si no tengo un colchón, no me lanzo tanto. Nico, si tú no tenías el colchón, ¿te lanzas igual? Hago, de hecho, todo lo contrario. Está perfecto que tengamos visiones distintas. De hecho, yo intencionalmente cada vez que me llega plata me deshago de ella. Le invierto y quedo con literalmente el mínimo. Y cualquier cosa que me quiero comprar, estoy obligado a ponerme creativo y ganar más. Entonces, eso yo le llamo el hacerte pobre. Y me ha funcionado increíble. O sea, quiero una bicicleta, que sabemos que son caras, estuvimos conversando antes, y digo, no voy a tocar mis inversiones. ¿Qué chucha hago ahora para ganar 5 o 10 palos más este mes? Y me la ingenio y lo consigo. Entonces, me gusta mucho eso de hacerme pobre. Y me encanta vivir al límite del día a día. O sea, llegar a fin de mes hasta el hoyo, me encanta. Ahora, por favor, quiero que analicen lo que les voy a contar ahora, que hace poquito lo vi en redes sociales. Y fue heavy, porque fue heavy. Una persona decía, vas a llegar lo más lejos posible o lo más lejos que tu cónyuge te permita. Quiero que analicen eso. Porque Nico puede ser súper agresivo. Yo voy al Choque One, invierto cada peso, me hago pobre, quiero hacerme algún activo, alguna cosa que quiero. Puede ser un juguete o mejorar mi estilo de vida con una casa, un departamento, un viaje, no tengo idea. Pero, ¿cómo están los cónyuges ahí? Es súper buena pregunta. Yo justo ayer estaba hablando de eso con mi señora y familiares. Yo a mi señora le tengo una tarjeta de crédito libre de uso a lo que queráis. Pero, por otro lado, mi señora me apaña a top. O sea, si no fuera por mi señora no estaría donde estoy hoy en día. Me apañan todas las locuras. Yo apenas me casé. Llevaba un mes casado y le dije, voy a renunciar. ¿Tenía algo planeado? No. ¿Tenís plata? No. Me dijo, te banco. Yo sé que te la voy a arreglar. Al día siguiente estaba trabajando en una empresa. Pero, ¿cachai? El apañamiento que implica eso. O sea, es una confianza. Bueno, yo te creo, vos dale. Y estoy totalmente convencido de que tu pareja es fundamental para que lleguéis lejos. O sea, la frase que dijiste para mí es totalmente alineada. Porque hay algunos que pueden decir, yo soy arriesgado, tengo el conocimiento, aprendido, tengo en la práctica buenos resultados. Pero de repente tenía alguien que te dice, no. No, no porque esa plata te nos doy y tenemos que tenerla para pagar la universidad del hijo que aún no nace. Bueno, y para qué quiero tener una plata borrada y estancada para alguien que todavía no nace, ¿no? Porque hay que tenerla en caso de que... Proyectarse, proyectarse, proyectarse. ¿Y en tu caso? Súper bien. En verdad, estoy muy bien acompañado. La Nati, por ejemplo, el año que yo decidí cambiar financieramente le pedí mucha ayuda porque yo no me la podía solo, la verdad. Y uno me ayudó con las comidas, que para mí era un temazo, me ayudó a ordenarme las comidas. Ella ganaba más plata que yo. Entonces, al final, este avión que era una turbina, de dos turbinas, la turbina de ella era más grande que la mía. Por básicamente un año y medio. Hoy día ya la pasé y estoy apoyando más yo a la casa, pero a ella le encanta eso, que crees que cumple los sueños. Pero, ¿te frenan inversiones? ¿Te frenan decisiones? Le da miedo. Más que me frena. Por ejemplo, cuando le digo que voy a comprar un rig de minería, cuando le digo que voy a comprar un... Cuando son inversiones que ella desconoce. Un terreno en sur profundo. Un terreno en sur profundo. De hecho, eso fue verídico. Sí, o sea, eso es verídico. Pancho dice, voy a comprar un terreno, voy, le dice la Nati. Oye, ¿sabés qué? Parece que no puedo comprar la Nati, mi hijo, que me estaba saliendo de los presupuestos porque hay algo destinado. ¿Es verdad? Sí, sí. Pero es que ahí es porque cuando empiezo a pensar muy solo, hay que también acordarse que las cosas son de a dos. Por lo menos si uno decide vivir de esa manera. Y no se lo había ni planteado. Entonces, cuando le dije, pollito, reservé un terreno, fue como, pero Pancho, si hace dos semanas me dijiste que no teníamos plata, que estábamos no sé qué, que iba a tener que trabajar más, que iba a tomar las tardes porque no podía... Tenía razón. En ese caso, yo creo que Nico va al terreno. Se dijo que iba. Lo mismo si es mío, no tengo un tema con... Son un tema de decisiones que de repente son riendas que uno va llevando a la casa, que de repente, qué sé yo, tiene más manga o tiene menos manga en base a los resultados o qué sé yo, confianza. Puede ser eso. Pero ahora, dado que es un podcast, que lo vamos a hacer concentrado, pero muy potente, nos vamos a ir a un juego. Primera vez que tenemos un juego en Jaime Emprende en este podcast y va a ser bastante entretenido. ¿O no, Rodrigo? No se ha escuchado de Rodrigo, pero dice que sí. Van a tomar un blog, cada uno de ustedes, por favor, y van a elegir un número. Bueno, y necesito, sin que vean el otro, por favor, esto, para las personas que están escuchando el podcast en Spotify, vayan a YouTube para que vean esto cómo va a ser. Necesito que ustedes, de forma independiente, tomen una hoja, bueno, ya lo tienen en el blog, y bajo los aspectos, contenido, originalidad, crecimiento, de uno a diez, le pongan una nota el uno al otro. Tú a Nicolás y Nico a Pancho. Global. Global. Del uno al diez, ¿cómo lo consideran? En contenido, en originalidad y en crecimiento el uno al otro. Contenido, originalidad y crecimiento. De uno a diez, a jugársela. ¿Cada nota por separado? Una, no, no, una pura nota. Una pura nota. Yo me fijo hasta dónde van a poner el número, si es arriba, abajo, si es grande, si es chico. Estoy muy psicólogo laboral últimamente. ¿Está ahí? Sí. ¿Te la jugáis? Sí. Nico, ¿está ahí? Sí. A ver, presentémoslas, por favor. Mira, tan suave hoy día. Parece que tomar un café antes de venir. Muy buena, un buen número. Justifique su nueve, por favor. Porque uno, he visto el crecimiento explosivo que ha tenido en súper poco tiempo. Entonces, eso obviamente es, si acá estamos hablando de crecimiento, contenido súper original, le mete ingredientes. Nico, súper aguja para aprender. De hecho, fue el primero que me llamó para decirme, Panchito, ¿qué hiciste para crecer? Lo anotó y lo hace. Entonces, súper metódico, lo hace bien. A mí el por qué no es un diez es porque el contenido, el Nico es súper, no sé si la palabra robótico, pero es súper metódico solamente con el mundo como de inversión y de crecimiento económico. Es mucho dinero, en el fondo, y está bien. Inevitablemente rico, su libro, etcétera. Y siento que a veces falta esta parte como blanda. Por ejemplo, si una persona ama su casa propia, que para mí es súper importante. Hay gente, todo el tema como de estar bien sano psicológicamente, a veces tiene mucho valor, incluso más, que plata. Entonces, cuando alguien dice, no sé, pues oye, la decisión financieramente hablando de inversión es más lógico una casa de inversión, pero hay personas que con tener la casa propia les libera la cabeza para poder invertir mucho mejor en su vida. Y esa casa propia, pese a que puede haber sido una mala inversión numéricamente hablando, emocionalmente hablando, fue tan buena que la ayudó a despegar en su vida. Entiendo. Entonces, ese uno que queda para el complemento de diez, podemos decir, poder ser un poquito más emotivo, acércate un poco más y no ser realmente tan solo económico, plata, plata, plata. ¿Cómo lo tomás? Está bien, tiene sentido. Es algo que comparto hasta cierto punto. Efectivamente, es más robótico, es más racional. Sin embargo, igual entro, no hago mucho de ese contenido, pero no quiere decir que sea así. O sea, yo me acabo de comprar un avión de juguete, una lancha de control remoto, un auto de control remoto. Me compro los juguetes todo el día porque la parte emocional también considero que es clave. Y si la casa propia, de hecho yo tengo un terreno en el sur que es totalmente un gasto, no una inversión. Pero efectivamente no enseño mucho de eso porque trato de enseñar sobre finanzas racionales, pero está perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice bien. Perfecto. Y vamos con ese ocho para los que no pueden ver esto. Cuéntenos de ese ocho y ese dos que falta para llegar al día. Dale. Pancho efectivamente considero que es una máquina, claramente el que tiene más seguidores en Instagram, en TikTok, crece mucho. Es de los pocos con los que puedo conversar sobre estrategias de crecimiento, lo que es increíble porque poca gente realmente le mete cabeza a entender cómo crecer. Por eso es una máquina, la verdad, y el ocho se lo merece. Y lo que le faltaría para seguir subiendo es realmente tomarse en serio el canal de YouTube. Para mí eso es lo que más le falta a Pancho. Yo vengo y desde lo que lo conozco, le vengo diciendo, métete a YouTube, métete a YouTube, métete a YouTube. Y por eso no tiene el 10. ¿Por qué crees que no lo está haciendo? Dejado. Creo que eso mismo me voy a decir. Qué bueno que lo haya dicho. Dejado. ¿Por dejado, Pancho? ¿O porque es más técnico? No, hay que desarrollar habilidades que hoy día no tengo. Sí, tengo fricción porque tengo que instalar, por ejemplo, el deck que tiene él para que salgan más bonitos los videos y me ha dado lata aprender a usarlo bien y tú no lo han instalado. Entonces son detalles. El otro me sale más fácil porque estoy así y ya no me acostumbré a hacerlo. Sí, no es fácil YouTube. Una vez que tuve el video decís, está bacán, pero esa preparación, igual que este podcast, es como ya listo, se pone a hablar. No, hay que preparar un set, hay que estar y trabajo. Y me dieron como, a diferencia de las otras redes sociales, que las partí de cero, como que siento que hoy día estoy un poco más grande para partir un YouTube charcha. ¿Cachai? Como que siento que tengo que partirlo. La versión del éxito. La versión del éxito. Oye, han salido frases muy buenas, pero se nos van a ir después los nuggets que van a ver este programa. Se viene una pregunta más, señores, y avanzamos con el programa. ¿Han hecho algo de lo cual se arrepienten en relación a redes sociales, a ser influencers? Nico. ¿Hacer un video de arriendo de autos que no lo planifique suficientemente bien? Que va a cuéntenos un poco. No, hice un video de arriendo de autos y me hicieron bolsa. Yo creo que técnicamente el video lo hice bien porque dije, en lo que podía decir en un reel de un minuto y medio, pero obviamente no se puede explicar todo. Después cuando hice un video en YouTube, también explicaba como que esto es para cierto tipo de personas. Pero efectivamente me recontra, comieron en redes sociales, me hicieron bolsa. Hasta la marca me dijo, oye, tranqui, si queréis bajarlo, te pagamos igual. Y lo terminé bajando después de un tiempo. Muy bien. ¿Y tú, Pancho? Que me arrepienta. No tengo cosas que me recuerde como fuerte, pero quizá una vez que acepté una marca como auspiciadora, que no la estudié lo suficiente, la estudié superficialmente, que era una marca como un competidor de Uber. Y para mí, por ejemplo, Uber, yo lo uso caleta. Si me llamaran, por favor, me auspicien. No, pero me llamó esta empresa y yo simplemente me metí a la App Store. Tenía 4.8. Entonces yo dije, ah, es buena. Y escuché, leí comentarios positivos y dije, fue muy basal el análisis. Y cuando hice el video, aparecieron comentarios de gente, oye, esta empresa es pésima, los autos son pésima, te roban. Y dije, la fregué. Debería haber hecho un análisis más profundo. Porque normalmente las empresas financieras las estudio mucho. Esa empresa como que me basé en lo que salía la publicación. Y trabajé, hice tres historias y chao. Y después los cortaste. Perfecto. Estaba avanzando con un nuevo juego. Pero es que lo hicimos juego esto. Porque cuando yo hice, hice un versus. Si tenemos a Nicolás Mago Palacio y a Francisco Pancho Ackerman, háganos preguntas que les gustaría que les hiciéramos. Y ahí estuvimos hablando con el productor, manager, don Rodrigo Callejón. ¿Cómo lo hacemos un poco más lúdico? ¿Qué pasa si esta pregunta la recortamos? Cada uno va sacando la pregunta. Y la va contestando. Así yo, por lo menos, no la voy a estar haciendo. Y va a ser el público directo que la va a hacer. Así que invito a El Mago que saque la primera pregunta, las que tenemos al frente. Para los que no la están viendo, la lean en voz alta y conteste. No son tan simpáticas las preguntas. Está buena. ¿Quién le copia a quién? Buena. Si tuviese que responder alguno, me atrevería a decir que Pancho, por el hecho de que yo soy demasiado productor y no consumidor de contenido. Con cariño yo no veo a nadie. Yo no veo a lo que sube a nadie. Yo solo creo. Entonces me atrevería a decir que si alguien le copia a alguien, sería Pancho. Buena. Yo creo que en algún video me tengo que ver inspirado. Se deja que eres muy bien, Pancho. Te toca a ti sacar el papelito de la pregunta. Está buena. Está buena la pregunta. ¿Son rivales? Toma. Yo diría que no. ¿Tú dirías que no? No. Obviamente cuando uno dice, como me imagino que si en algún minuto nos convertimos en influencer a un nivel que casi es como las marcas que tienen que competir por share de mercado. No siento hoy día que pasa algo así. Ser rivales podríamos decir que son competencias. Asumámoslo así para darle un poquito más de tonalidad a la pregunta. ¿Son competencias en redes sociales con contenido? Porque lo producen contenido y uno los consume. Yo consumo los dos. Para mí, no, no. Es decir, Pancho, son competencias, ¿no? Es que para mí no, porque yo, mi misión es que se eduquen 100 millones de personas y no es yo. De hecho, al revés, a mí me encanta que Nico participe en cuestiones, me gusta invitarlo a mi podcast, me gusta invitarlo a mis cursos, porque justamente me encantaría que Chile fuera el referente de educación financiera en Latinoamérica. O sea, no, al revés, mi competencia como que, no sé, pues son colombianos educando financieramente, porque me gusta que se aman acá. Perfecto, en comentarios díganos qué creen ustedes en relación a la respuesta de Francisco. No hay problema. Nico, otra pregunta, por favor. No, porque la pregunta es para cada uno. Ya achaté la pregunta que me tocó. ¿Qué opinan de Elon Musk y Tesla como inversión? Toma, bien. Para todos los que lo siguen en inversiones, esa pregunta se repitió mucho. Para mí... Es que el Nico es Tesla. Sí, Elon Musk es una máquina, un puto genio en algunos lugares incomprendido. Puede estar medio loco como cualquier personaje, Asperberg genio y el más millonario del mundo. No es raro. Y creo que Tesla, literalmente, mi tesis, dice que va a ser la empresa más valiosa del mundo. Le va a ganar a Apple por tres. Va a ser la empresa, literalmente, que más vale en el mundo. Y creo que es la mejor oportunidad de inversión. No sé, eso es el financiero. Elon Musk, aun cuando cometió errores, últimamente, quizás, según nuestra mortal y limitada forma de entenderlo, el tiempo lo irá y verá qué va. Veremos qué pasa. Por lo tanto, tú lo tienes en un pedestal todavía, tanto así como Tesla y Elon Musk en un pedestal. Sí, para mí, ambos cracks. Perfecto. Concreto la respuesta. Pancho, otra pregunta más. Hay una que es, uy, me da susto que salga. Francisco, ¿es verdad que nunca quedas mal con nadie? Ah, acá el tibio. ¿Qué significa acá? Una marca. ¿Quién es de acá? Contesta, Rodrigo. Acrónimo. Acrónimo. Es como quien lo dice, como sus autónimos. Perfecto. Ya. Yo creo que sí quedó mal, si tengo haters. Si no tuviera haters, no quedaría mal con nadie. Pero la verdad es que como yo me muevo justamente en un área gris porque considero que es bastante como, no sé si la palabra es absurdo, pero creerse dueño de la verdad y ponerse a pelear, se da la sensación de que no quedó mal. Pero al final veo que las personas están peleando entre ellas o están peleando entre y al final siguen apolíticos, siguen extremos. Y a la gente le gusta ser extrema. Le gusta tener un bando y siento que lo hacen porque quieren pertenecer a algo como que los protege, los cuida y la verdad es que para mí las personas que conozco y admiro más y que más crecen normalmente no están en bandos, son libres. Ellos comparten con todos, hacen las cosas bien, aprenden de los demás, las cosas malas las desechan, las personas se enojan que yo no critique a otros y no me gusta criticar. La cosa que no me gusta la descarto, tomo lo bueno. Entonces, por ejemplo, no sé, hay gente que dice, yo cuando una vez dije, oye, encuentro bacana, Jeff Bezos, apareció una persona que me escribió al tiro, ay, que te guste él, todos plata en la vida. Y le dije, no, no todos plata en la vida. Así como lo admiro a él, admiro también al fundador de Patagonia que donó todo, pero Jeff Bezos se convirtió en las top 10 personas más ricas del mundo. Algo hay que aprender de él. Algo hizo bien también. Puede tener sus cosas malas. Entonces dices que no te consideras tibio. No. Perfecto. Neutro. Neutro. Vamos con la última ronda. Don Nico, por favor. A ver si se sale, porque va a sobrar una. ¿Va a sobrar una? ¿Va a sobrar una? ¿Quién ganó más con el rig de mi vida que le vendió Nico a Francisco? ¿Quién ganó más con ese rig? ¿Ganaste tú con ese rig más o Pancho con ese rig? Que sonaba y sonaba y provocaba mucho calor en ese departamento. Yo todavía estoy en negativo. ¿Puedo decirlo? Ah, entonces evidentemente. No, es que él tampoco, porque se lo vendía a costo. No, pero ¿quién más? No en la venta, sino en minar cripto. En su minuto está claro. No, pues él ha ganado, sí, pues él partió muy temprano. Yo partí en los máximos, entonces yo sí creo que lo que miné en unos cuatro años más va a valer más, sí, va a pagar el rig que compré. O sea, hoy día lo tengo pagado, de hecho lo tengo en la bodega. Lo sé, yo cuando me contaste que Nico te había vendido ese rig y que sé que fue a costo, lo encontré un gesto muy bueno porque era como que un mentor te estaba enseñando algo que tú no sabes, que es muy difícil, que es muy técnico, que hay que enchufar, que no es como jugar PlayStation. Entonces usted es como... Sí, no, el Nico lo primero que me dijo, compra mi curso y ármalo tú, es más barato. Y yo le dije, oh, no. ¿3.000 dólares el curso? No, 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 valía como 10 dólares. ¿10 dólares? Sí. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no me lo... Y yo le dije, Nico, véndemelo, he hecho. Si estoy armando dos emprendimientos, estoy haciendo... No tengo tiempo para sentarme a armar un rig. Entonces ahí me lo vendió. Claro, no, 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 literalmente le enchufa a la cliente y funciona. No, sí, yo encuentro que fue una buena compra en su minuto. Ether, ¿cierto? Ether. Sí. Hice 0,9 en Ether. Sí, ahí yo compré 300 lucas en Ether y creo que va en 80 lucas. Pero yo no he escuchado a ninguno de ustedes en ese sentido. Yo me he dejado llevar solo mis inversiones y como siempre me va mal. ¿Por qué no estudio? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no estoy preparado? Pero es un tema mío, no es usted. Pancho, la última pregunta. Y yo creo que hay que quedar fuera la más dura y la más crua de todas. ¿La agarró? Ah, yo no sé qué era esa. No sé. No. Nico vende y Francisco educa. ¿Qué opinan de eso? Ya. ¿Qué opino de eso? No, yo pienso que ambos educamos porque hay personas que se les olvida que el Nico tiene 700 horas de video en YouTube. Hay personas que han aprendido de verdad N con los videos. Pero sí, el Nico es muy bueno para vender. Sí, le encanta vender. También de las cosas que me critica muchas veces como, Panchito, tú tienes una muy gran audiencia, ¿por qué no las vendes? ¿Por qué no las vendes? Entonces, a mí me gusta vender, pero de distintas maneras nomás. Sí se puede decir que vende más que yo, claramente. La digo mejor que yo en número, también. Y a mí me encanta educar, pero tuve que sacarle plata al tema porque no soy filántropo. Y sobre todo con la ley nueva que ahora cada aviso tiene que ir, cada vez que hago con ustedes un tipo de publicidad, tienen que decir que es publicidad. Sí. ¿Eso tuvo algún impacto en lo que es la generación? Yo ya lo hacía con algunas marcas. ¿Sí? ¿Y a Tínico? También lo haría hecho con algunas. Entonces no genera ningún cambio. Se venía viendo. Sí. Perfecto. Y ya nos vamos acercando a lo que es el final. ¿Querí que la saquemos? ¿Y quién la va a sacar? ¿Se quedó la madre? ¿La saco yo? ¿Y quién se la hago? La saco yo, la saco yo. Sí, oye, oye. Para que la dejé para que la... No lo hacemos. Pero es que bueno, ¿ven? ¡Uy, Nico, es para ti! ¿Está la cruz? es que salió bueno si usted no es así pero me encanta yo sé cómo lo va a tocar el Nico ¿te duele que te digan chanta Nico? no ¿cómo lo tomáis? bien salió un tema fue uno que dijo como chanta vende un a mí el término vende un también me lo hacen a mí así que estamos todos en el mismo mil veces también me lo hacen ¿cómo lo interpretan? ¿cómo lo interpretan? ¿ustedes dos les duele? ¿les da lata? yo lo interpreto como de partida dejando de lado los problemas que tendrá esa persona en particular de que no ha estudiado mi contenido o sea si tú veis una de mis stories que mi Instagram efectivamente yo lo ocupo más para vender educo poco porque para mí para educar como en mayor profundidad se hace más de un minuto y medio igual en los reels se educo obviamente YouTube que dura 10, 15 ahí se aprende entonces si es que no ha visto harto de mi contenido y ve un par de mi contenido y donde ve que yo hablo de mis cursos y todo obvio que no va a saber quién soy obvio que no va a confiar en mí obvio que va a creer que soy un chanta vende humo cuando le aparece solo un video sin entender cuál es el background si no entiende el contexto de educación que ha tenido durante años como bien dijo tengo 800 videos gratuitos también me critican mucho oye pero tú vendes cursos lo mismo viejo Pacho si una forma monetizar tengo 800 videos de finanzas personales inversiones y criptomonedas gratis quien tiene 800 videos en YouTube de 15 minutos entonces yo debo reconocer que el concepto de vende humo es como partiste diciendo yo no sé qué problema tiene esa persona atrás porque hay mucho tema de envidia también gente que dice que le encantaría hacer lo que hacen o lo que hacemos no lo hacen les da rabia y se tiran con todo y tiran estos términos como vende humo y para mí también han tenido normalmente conflicto con personas que en verdad no sé por le han vendido cosas que no son al final y se generaliza entonces las personas o fueron estafadas o conocieron a alguien que lo estafaron de alguna manera y asumen que todo el mundo hace lo mismo en vez de ponerse a estudiar por cuenta propia ese es un buen ejemplo y pasa sobre todo por ejemplo con el trading que mucha gente pierde y si es que cualquiera de los dos habla de trading y dice ah Chanta es una estafa fuiste tú exacto y es como no de partida bueno depende si perdiste un broker estafa si fue una estafa pero existen millones de brokers no estafa y no una estafa y si perdiste plata es tu culpa pero como la gente no entiende como bien tú dices tiene un problema y le echa la culpa al resto por ejemplo yo en trading he perdido solamente perdido no lograbo agarrar en trading pero mejor me gusta en ese tipo de inversiones yo no funciono yo solo terrenos SP Group síganlo oye vámonos con una de las últimas preguntas que no dan controversial eso sí pero y en negocios ¿hay ganado más plata en inversiones monedas o en negocios? no yo en mis terrenos pero o sea en los terrenos y en mis negocios mis empresas que es lo que es hacer y sé replicar pero como estamos hoy día hablando de inversiones debo asumir que no soy el mejor soy solamente un junior un amateur que está aprendiendo de ustedes que son los cracks que me cuesta entenderlos muchas veces en sus conceptos en la forma que lo llevan admirándolos mucho y me cuesta seguirlo porque no he tenido buenos resultados pero porque me metí en el primer terreno que me metí fue en Curicó porque yo me lo compré porque me quería hacer una casa lo dejé como ocho meses se acercó alguien y me dice Jaime te ofrezco el doble y yo ¿qué? y el doble ¿por qué? no porque si los terrenos nunca bajan de precio y yo como lo compré en 30 y vale 60 sí no puedo creerlo y pues me compré otro mismo ejercicio otro mismo ejercicio y dice es que amo el tema de los terrenos investigué estudié me fui para la Patagonia ahora para Estados Unidos y es lo que me ha resultado pero no es el programa yo no soy invitado son ustedes señores una pregunta si ustedes tuviesen que decirle al otro algo que no les gusta así a los ojos del otro que no les gusta en relación al contenido porque yo sé que son amigos fuera de lo que redes sociales que no les gusta que les choca a mí a mí me choca aunque yo sé que para los números es bueno decir estas cosas como medio absolutistas porque pese a que generan generan lo que uno busca como influencer que básicamente crecer y todo creo que se hace daño porque al final uno es influencer y la gente te sigue y mucha gente sigue ciegamente así como han habido historias de personas que no sé pues si una galla se ve influencer y sale comiendo una cuestión que es tóxica la gente se pone a comer la cuestión tóxica sin antes estudiarlo acá lo mismo si te escuchan diciendo esa frase y probablemente un 60% de eso no van a ver todo tu contenido para ver la realidad van a quedarse con eso van a hacerlo y pueden perder plata o pueden hacer algo mal entonces como el concepto de tratar de armar esa polémica creo que puede generar efectos negativos que uno no los mide porque las personas no son estudiosas como tú lo eres por ejemplo ¿Válido? Válido encuentro yo muy bien aparte con mucho mucho conocimiento de lo que estás diciendo Mancho muy bien ¿Cómo lo tomás? Bien o sea considero que tienen razón o sea yo a veces hago videos que parecen extremos pero yo siempre igual digo lo gris para mí todo depende nunca es un absoluto yo he hecho muchas veces que esto es divertido pongo el título absoluto pero mi speech es gris pero la gente se queda con el título pero la gente se queda con el título entonces por eso tampoco no me da miedo lo que dice Pancho de ser este que come la cosa tóxica porque en verdad yo lo expliqué ahora el problema y la realidad que la gente se queda con el título que dije arrienda no compres y bueno en el mismo video dije esto es para ciertos casos para estos no pero la gente se queda con arrienda no compres y está bien y eso no lo voy a cambiar porque considero que si la gente no es capaz de siquiera ver mi video completo entiéndolo el contexto para atrás y eso está bien pero si ya no veí ese video completo ya no es mi problema es tu producto y es como tú lo elaboras lo fabricas que ha tenido buenos resultados y si este emprendimiento que es redes sociales está funcionando bien ¿por qué cambian la fórmula también? eso es lo que de alguna manera dicen Nico y tú en relación a Pancho ¿qué no te gusta de Francisco en redes sociales? o sea encuentro que lo hace bien porque efectivamente se va al gris pero lo único que me choca pero por otro lado no entiendo está el mucho hincapié que es su expertise en la inversión inmobiliaria en esta época donde yo creo puedo estar totalmente equivocado que se llene un crash inmobiliario entonces a mí esa es la parte que me choca pero por otro lado a la vez es lo mismo que yo hago con las criptomonedas puede que venga un ciclo bajista y entre años más repunta yo creo que ahora puede ser un mal momento pero en el largo plazo puede ser bueno entonces lo que más me choca es la mucha venta de inversión inmobiliaria cuando hoy día no está siendo tan atractiva cuando creo que se llene un crash inmobiliario puedo estar equivocado ¿qué es lo que es un crash inmobiliario? es una caída relevante de los precios de la inmobiliaria ¿estamos hablando de nivel mundial o solo de Chile? mundial perfecto ¿eso es mundo inmobiliario en todo ámbito? yo creo que se va a caer todo el mundo inmobiliario todos los terrenos en los departamentos van a caer de precio y hasta el mismo Jerome Powell dijo que iba a pasar el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos oye tremendo dato no es menor el bullet que se tiró el Nico todos aprenden tengo un dato más aterrador el 37% del Producto Interno Bruto de China es inmobiliario China tiene toda su inversión inmobiliaria inflada todos conocemos el caso de De Grande donde estaban construyendo edificios no lo terminaban de construir lo ocupaban como hipoteca para pedir un crédito y construir otro no lo terminaban y así sucesivamente una estafa Ponzi piramidal y ese es el 37% del Producto Interno Bruto de China es decir ese 37% no existe es un Ponzi es pura estafa eso es a caer y va a ser un ripple effect efecto dominó y se ha echado toda la economía mundial en términos inmobiliarios perfecto ¿qué les parece entonces el término estos falsos gurús ¿sabes lo que es un falso gurú? ¿conocen el término? un influencer que no dice un falso gurú el que está manejando con miedo el futuro por beneficios eventualmente personales en este caso yo creo que no caíste tú no es porque tú no estás en el mundo inmobiliario pero al meter susto susto se viene malo se viene malo se cae mucho la gente en la política en esto se viene mal, mal, mal influyen influyen el voto influyen la compra maneja precios especula obviamente sabiendo que o no tiene idea o que a futuro se viene bien pero me negó existía uno no voy a nombrar el nombre pero que venía diciendo que estaba que en Chile tenía burbuja inmobiliaria desde el 2011 y todavía estaba que estaba que estaba la burbuja inmobiliaria y que la gente que compra en el 2011 está haciendo el peor negocio de su vida y la gente que compró el 2011 hasta ahora ha crecido más de un 100% en varios casos ¿cómo tomas esta crítica o no crítica de este punto? no, no lo entiendo yo he hablado también de un crash solamente que hoy día cuando hablo de inversión inmobiliaria a diferencia de hace 2, 3 años atrás hablo siempre de que la oportunidad hoy día está en la compra que uno tiene que comprar por debajo del precio de mercado porque efectivamente puede venir una cosa compleja no sé si tan compleja porque los costos están demasiado altos tendría que ser un crash a nivel de no solamente inmobiliario al final sería una crisis fuerte de todo ámbito pero si uno compra por debajo del precio compra aunque baje tú te sostienes en Chile por lo menos la historia ha dicho que en la crisis más fuerte bajaron un 40% pero era otro país no creo que se repita algo así ahí es donde te aprovechas una crítica constructiva relacionada a eso entonces educa más sobre inversión inmobiliaria porque la mayoría de nosotros no tenemos expertise para pillar algo bajo mercado porque lo utiliza está en la compra sí porque en la compra la utiliza está en la compra y obviamente cuando el país va bien la utiliza está en la especulación porque ahí sí está creciendo todo sí ahí puedes comprar lo que sea mis queridos hemos llegado al fin del podcast se pasó volando nos pasamos un poquito nos pasamos pero le quiero agradecer a los dos por la buena onda por la simpatía por tomarse las cosas de la mejor forma posible entiendo que cuando hay preguntas que van un poco al choque podría generar fricciones quiebres que en este caso yo sé que no las hay porque va todo con no quedo mal con nadie oye muy bien ¿sabes qué? dan ganas de hacer otro no quedarnos tan solo con esto yo empiezo a emprender en mi cabeza que digan en los comentarios si quieren invitarnos oye feliz sería muy entretenido señores muchas gracias a ambos de estar hablando sobre su lado B y a ustedes ¿estarían dispuestos a ser influencer con lo bueno con lo malo con estar siendo criticados pero también generando la pregunta queda abierta recordarles que este podcast es auspiciado por SP Group con su bandera azul profundo y Forland USA y todavía no digan nada Pancho ¿qué quiere decir? solamente decir a las personas yo cuando comencé el camino influencer conocí a un influencer que se dedica a hablar solo de galletas queques y panes ¿mujer? sí no voy a decir el nombre facturaba más de 20 millones mensuales yo la conocí con queques queques entonces cuando alguien dice oye es que yo no sé cómo ganar yo no sé qué hacer todo está contra mí el mundo está contra mí hay una persona que vende recetas de queque y factura más que yo creo que no sé si los tres pero factura bastante le va bastante bien factura bastante Nico dice que no más que yo no dice señores les quiero dar la gracia por estar en este capítulo no se lo pierdan y obviamente suscríbanse y pronto yo creo que vamos a estar haciendo sin un podcast algo también entretenido generando contenido con estos cracks un abrazo a todos muchas gracias chau 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 la vida es un emprendimiento desde que naciste estás en esta aventura este es tu proyecto el principal activo en este juego eres tú que nadie diga lo contrario así como tu historia está llena de éxitos que todos alaban son las cicatrices las que más te han enseñado noches sin dormir días sin comer separaciones incluso vicios marcan lo que es el lado B del emprendimiento y que muy pocos conocen quien diga que nunca ha pagado el costo de su emprendimiento miente y hoy lo vamos a saber